La actividad se llama IRICO-A, compartiendo experiencias y es una actividad que organiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, más en concreto el servicio de infancia y familia. El objetivo de esta actividad, de esta propuesta, es conocer vuestra experiencia, tanto la de los de alumnos de intercambio de Alemania como de los que estáis aquí, de Vitoria, también conocer qué impresiones tenéis de la ciudad. Gracias por ver el video. Es como el Papá Noel, pero de aquí, del País Vasco. El kiosco de la Florida, vale, muy bien. La torre de Vitoria. Pues me ha parecido esta experiencia del intercambio una experiencia muy enriquecedora y muy divertida. Y me lo he pasado muy bien y he conocido a mucha gente nueva. A mí también me ha gustado, sobre todo, conocer también sus culturas y cómo es para ellos este choque cultural. Pero yo creo que tanto ellos como nosotros lo hemos disfrutado mucho y lo repetiría sin duda. Me parece bastante gracioso como la gente se choca a las diferentes culturas de Alemania y Vitoria, pues que hacen cosas muy distintas. Pues es una experiencia bastante divertida y te lo pasas muy bien y además conoces diferentes culturas y ellos también. Nos gusta mucho el centro comercial, el bulevar y los muchos parques y muchas gracias para las familias porque la semana nos gustó muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita, todavía nos queda la otra mitad, que tengo muchas ganas de ir a Augsburgo. Quedar con amigos y andar en el centro estuve muy bien. Me parece una experiencia increíble y una oportunidad única hacer un intercambio y conocer cómo se vive allí y una cultura. Tengo muchas ganas de ir allí y pues creo que va a ser otra experiencia muy increíble como que hayan venido ellos. Toda la gente son muy, muy majas y muy abiertos. También el instituto es muy bonito, es muy grande. Creo que es una experiencia muy interesante, yo creo que para todos, porque cambiamos ideas que igual nosotros no teníamos o ellos tampoco. Y yo creo que ha sido descubrir nueva gente, nueva escultura, nuevo casi todo. Y nosotros aún no hemos ido y ya estamos descubriendo cosas que aún no sabíamos. Pienso que estuvo muy interesante vivir en una familia en España por una semana y descubrir la ciudad de Victoria. Y me gustaban mucho también las tiendas o que hay mucha gente por las tardes y por la noche. Pues empezamos en el 2007 con ese intercambio y llevamos así 15 años haciéndolo. Es el undécimo ese año y bueno, como siempre muy bien organizado. Muchas gracias a Marian. La gente aquí es muy hospitalaria y las familias siempre hacen un gran esfuerzo para acoger a los alumnos y las alumnas y estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!